Se la fe que yo encontré Una voz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar, con ella me enamoré Aunque nunca la conocí, sueño con su querer Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír En el cielo busco una estrella A la luna quiero subir, voy desvelado Por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy desvelado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré desvelado y sin amor Y paso las noches pensando en ti Mi amor Novillos Musical Escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír En el cielo busco una estrella A la luna quiero subir, voy desvelado Por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Voy desvelado Mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré desvelado y sin amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!